Los tres filtros de Sócrates Un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates y le empezó a hablar de esta manera. Maestro, maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciendo, espera, 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 ¿ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo que me vas a decir? ¿Los tres filtros? Sí, replicó Sócrates. El primer filtro es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos los sentidos? No, lo oí decir a unos vecinos. Pero al menos habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Lo que me quieres decir es por lo menos bueno? No, en realidad no, al contrario. Ah, interrumpió Sócrates. Entonces vamos al último filtro. ¿Es necesario que me cuentes eso? Para ser sincero, no, necesario no es. Entonces sonrió el sabio y dijo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Bueno, ¿cuántas veces hablas utilizando los tres filtros? Sí, a ti, a ti que me estás escuchando. Se entiende que no es fácil, pero considero que son necesarios para lograr una comunicación efectiva con contenido, en pro del entendimiento y, sobre todo, pues también, atendiendo al respeto que debemos tener por nuestros semejantes. Te invito a que utilices los tres filtros en todo lo que digas hoy. ¿Sale? Bien. Tanto lo que dices en el trabajo, como lo que dices en la calle, en la casa, con los amigos. Y recuerda que si no supera los tres filtros, es mejor, como dice Sócrates, sepultarlo en el olvido. ¿Qué te parece?